Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a nuestro queridísimo amigo, escritor y periodista, el queridísimo Ricardo Sevilla. Ricardo, te saludo, te abrazo, y bueno, sé que ya seguramente viste la respuesta que le dio el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, al presidente López Obrador. Pero antes de cualquier cosa, te abrazo amigo, ¿cómo estás? Abrazo plenamente recibido y también calurosamente correspondido, mi querido Toño. Estoy muy bien, la verdad es que hace un clima bastante apetecible, está más o menos dublado aquí en el oriente de la Ciudad de México, se ha ocultado el sol, el güero, como le diría mi abuelita, y la verdad es que está haciendo un clima bastante propicio para que se enfríen las ideas, para que se calcule muy bien lo que se va a decir, y eso creo que no está sucediendo en la derecha, creo que no están calculando bien desde hace mucho tiempo, y están ahora sí que no los calienta el sol. Pero nosotros estamos muy bien, muy contentos, muy felices, ha sido un fin de semana plétora de buenas noticias, ha sido también un buen fin de semana para compartir con la familia, con los amigos, para leer, para hacer de todo, y ahorita estamos, como diría mi querida Ceci, listos para el rock and roll. Pues vamos a darle a ese rock and roll, ese verdadero rock and roll, por cierto que el querido Ricardo, este es su servidor, vamos a rockear forever, como reza ahí ese episodio de Los Simpsons, tú vas a rockear forever, yo voy a rockear forever. Todo el tiempo, mi querido Toño, no me enmiendo, al contrario, me voy aferrando más al rock and roll, en sus diferentes géneros, sobre todo he de confesarlo al género progresivo, que me encanta muchísimo ese, pues ese género, el rock progresivo, me gusta el pop también, el synth pop, me encanta también, en fin, vamos a rockear todo el tiempo que se pueda, y yo creo que no nos van a aguantar el ritmo ahí en la derecha, porque tienen dos pies izquierdos y no saben bailar, ni en lo periodístico, ni en lo intelectual, y mucho menos le aguantan el paso al buen ritmo que tiene el pueblo de México, porque el pueblo de México sí que sabe rocarrolar, y está teniendo una serie de movimientos donde esos personajes han quedado ahí sentados, arrinconados, en el descrédito total, no saben bailar, no saben rocarrolar, mi querido Toño. No, no lo saben hacer, y vamos a ser perfectamente honestos, sin ningún afán de meritar lo que ellos hacen, o sus personas, la verdad es que se han convertido en verdaderas caricaturas, empezando por Penilei Ramírez, querido Ricardo, querido público consentidor. Esto a mí me da mucho coraje, que de pronto escuchemos una Penilei Ramírez hasta fingiendo un acento cuando le hacen una entrevista acá en Estados Unidos, fingiendo una hispaneidad que, pues no sé si le corresponde hacer esto, de forma caricaturizada, exagerando las palabras, exagerando los modismos, los planteamientos, como luciéndose y quedando muy mal a nombre de los latinos, de los hispanos acá en los Estados Unidos. Pero mira, ese es el menor de sus males, querido Ricardo. Fíjate que estaba leyendo esa pseudocolumna que escribe esta señora, plagada de, más bien, carente absolutamente de rigor periodístico. Una columna que, pues por supuesto, puede tener la opinión, de eso se tratan las columnas, una opinión periodística, pero que tiene que ser sustentada con rigor periodístico. Eso es fundamental. Y aquí, bueno, pues no solamente hay juicios de valor, sino que yo no encuentro una sola prueba de lo que plantea. Hay una parte en la que asegura ella que según latinos, han podido justificar todas las acusaciones en contra de los hijos del presidente López Obrador. Ahí, con Carlos Loret de Mola, el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, el latinos y el muy misógino de Víctor Trujillo, a ambos les llama periodistas esta señora, cuando yo te lo digo claramente, querido Ricardo, si verdaderamente estos señores hubieran podido comprobar algo en contra de los hijos de López Obrador, los abogados de los panistas definitivamente hubieran buscado acusaciones formales penales en contra de los hijos del presidente antes de las elecciones. No nomás hubiera salido ahí en latinos. Les hubiera pasado exactamente lo mismo que acá en Estados Unidos al hijo del presidente Biden, a Hunter Biden, que ya enfrenta una culpabilidad, una declaración de culpabilidad por los delitos que le perseguían. Allá en México no hay ni siquiera acusaciones formales en contra de los hijos del presidente López Obrador. Y en esto basa esta señora una supuesta persecución por parte del gobierno de México, a Carlos López de Mola, a Víctor Trujillo, a Roberto Madrazo, a la plataforma chayotería de choque de latinos con la unidad de inteligencia financiera. Una unidad de inteligencia financiera que, según plantea hoy el presidente López Obrador, lo ha investigado a él desde hace 20 años. ¿Te parece si antes de que vayamos a tu análisis, escuchamos al presidente responder a Carlos López de Mola? Mira, don David, es el clip 27. No, perdón, sí, creo que es el 27. Déjame ver si no le... Sí, debe ser el 27, don David, pero es un clip en el que el presidente, pues vamos, ahí responde directamente a Carlos López de Mola, espero no, no le voy a poner la parte directa de... Déjame ver, se lo voy a revisar antes de cualquier cosa. No, es el 26, don David, disculpe usted. Es el 26. Veamos y escuchemos cómo es que el presidente López Obrador cuestiona qué va él a andar pidiendo una investigación contra Lorente Mola si es de dominio público que es un chayotero. Termino nada más diciendo algo. Este... Porque ayer... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Salió Carlos López de Mola a decir que estaba siendo perseguido por el gobierno. Falso. Nosotros no perseguimos a nadie, a nadie. Puede ser que esta institución que tiene ese trabajo de ver movimientos extraños en las cuentas, es una oficina de investigación financiera que se tiene en México y se tiene en todo el mundo para cuidar lo relacionado con el lavado de dinero. Esa institución a mí me ha revisado mis cuentas desde hace 20 años. Y después del presidente, lo plantearía muy claro, querido Ricardo, querido público consentidor, que va a tener que andar pidiendo una investigación para Carlos Lórez de Mola, si él mismo lo ha exhibido una y otra vez en la conferencia de prensa mañanera. Y la verdad, si te soy perfectamente honesto, Ricardo, si el presidente pidiera una investigación a Latinos, a Madrazo, a Víctor Trujillo, a Carlos Lórez de Mola, creo que el público, ese común denominador mexicano y mexicana que votó a favor de Clara Shimon, te diría una respuesta idea, pues es lo que estamos pidiendo, presidente, justicia. Bueno, pues ya respondió Carlos Lórez de Mola. Esto es lo que le dice al presidente, que según él lo aceptó. Fue ahí el tuit don David de Carlos Lórez de Mola, dice, el presidente tira la piedra y esconde la mano. Dice que él no pidió una investigación en nuestra contra, pero que puede ser que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, sí, como si no supiéramos que en este gobierno no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador. Bueno, yo no sé, Ricardo, lo que te opines. Yo esperaría que en todo caso, efectivamente, el gobierno hubiera buscado una investigación contra el corruptazo ese junior de Carlos Lórez de Mola, conocido por sus montajes, por destruir vidas de gente como Israel Vallarta, como Franz Casse. Por supuesto que hace falta una investigación a sus finanzas personales, pero el micrófono es tuyo, que yo, Ricardo, te ofrezco disculpas por aplazarme un poco más en esta introducción, pero es un tema que a mí, a mí me pone la piel chinita. Claro que sí, mi querido Toño, no tienes que pedir ningún tipo de disculpa porque es necesario el contexto, porque la gente muchas veces no tiene el estómago y se entiende de estar leyendo a estos personajes, a estos oquetes, a Penilei Ramírez ahí en el Pasquín Reforma y a Loretito hoy en el Pasquín también en el Universal. ¿Cuántos pasquines hay y cuántos pasquines tendremos que seguir tolerando? Eso ya está en descrédito y va a la baja. Como bien apuntas, durante el fin de semana estuvo circulando un supuesto reportaje de esta periodista llamada Penilei Ramírez, lo publica ahí precisamente en el Pasquín Reforma y mira, Toño, el texto adolece, como bien apuntaste, de todo atributo periodístico. No hay rigor en el tratamiento, no hay rigor en la forma, todo es especulativo y diremos en términos de la derecha sospechosista. Penilei nos dice, fíjese nada más, nos dice que le dijeron que hace algunos meses una fuente que no identifica para nada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscó, eso sí, muy discretamente por debajo del agua al periodista Víctor Trujillo, así le llama periodista Víctor Trujillo a este personaje que tiene un payaso como alter ego. Dice que para decirle que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lo estaba investigando. Primero que nada, hay que decir que este texto está huérfano de todo atributo periodístico, se lo subrayo. Ahora, nos dirán, todo el tiempo está diciendo Toño, todo el tiempo está diciendo Sevilla, que los textos periodísticos no cumplen con los requisitos, que no son rigurosos, que no son efectivos. Ojalá Penilei o alguno de sus palabreneros nos esté escuchando, porque rápidamente le voy a dar una clase de periodismo y no se la voy a cobrar, se la voy a dar gratis. Una tesis clara y argumentada es lo que debe tener un texto periodístico, debe informar, debe orientar al lector sobre la realidad que se presenta, no debe estar presentado sin pies ni cabeza, debe estar bien estructurado, tiene que tener un título que nos vaya a anticipar de lo que se va a tratar. Un titular, como ellos dicen, atractivo, que enganche, que es lo que ellos están buscando. Estos personajes no están desarrollando eso, han cedido al amarillismo, al sensacionalismo, no están fundamentándose en datos, en datos duros, en documentos, en fuentes confiables que aporten contexto ni credibilidad a la historia que ellos presentan. No saben, no entienden, Toño, ni siquiera que el periodismo se divide en géneros periodísticos. No saben diferenciar entre una nota informativa, una crónica que no saben hacer, un reportaje que es la columna vertebral del periodismo. No, no saben hacer eso. Estos personajes caen en la afectación y no digamos que conocen el periodismo. Gonzo, no, no crea usted que conocen ese género periodístico que sí mismo es un género para nada, no lo conocen. Estos personajes no tienen profundidad. Ahora, estos sujetos, Toño, están aprovechando este rumor que están sembrando para que Carlos Loret de Mola, un personaje que está ya en el descrédito total, completamente desdibujado, aproveche ese rumor para tratar de sacar raja y presentarse el mismo pobrecito como un perseguido. Hoy, en esa columna que mencionas del Pasquín, el Universal, dice, bueno, pues no desmiente, no nos dice si ha hecho o no ha hecho todo eso de lo que se le está señalando supuestamente o por lo que se le pudiera estar investigando. No nos dice eso. Da por sentado que lo hizo y eso es muy preocupante. Ah, pero sí lo hizo, lo dice implícitamente. Ah, pero es que también Mario Delgado, es que no han investigado a Mario Delgado, es que tampoco han investigado a Américo Villarreal, no han investigado a Ricardo Peralta, por más que Ricardo Peralta ya les ha dado periodicazos en el hocico y al propio amigo de Loretito, que es Salvador García Soto, también le dio un periodicazo justamente el fin de semana y le dijo con datos duros por qué era un mentiroso. Así son estos sujetos. Ahora, dice esta persona, a Penilei Ramírez, que estarían investigando a Carlos Loret, a Víctor Trujillo, a la esposa de Carlos Loret, a las empresas de Latinos. Ahora, la pregunta obligada que está ahí en el ambiente y hay que recogerla para plantearla es por qué demonios no estaríamos de acuerdo en que se investigue a Latinos, su extraño financiamiento que está documentado periodísticamente. Ahora resulta que la unidad de inteligencia financiera no puede investigar el financiamiento evidentemente opaco de Latinos. ¿Por qué no? ¿Por qué demonios no? Ahora, si Latinos fuera una empresa legal, no tendría por qué sentirse agraviada, no tendría por qué sentirse preocupada. Ellos incluso, desde mi punto de vista, dirían, claro que sí, investiguenos, revisemos, para que se den cuenta ustedes de que nuestro financiamiento es legal, es legítimo. Pero no, no lo es. Ahí está con pruebas periodísticas que el medio de comunicación donde este Lord Montajes trabaja y el payaso en la peluca verde han tenido financiamiento opaco, han recibido dinero público de diferentes gobiernos y lo seguirán recibiendo ya que de una de una manera cada vez menos menos abultada porque evidentemente fueron un fracaso como medio de comunicación, fueron un fracaso como medio de comunicación, Toño, público memorioso, porque la consigna que estos personajes habían recibido era torpedear a la cuarta transformación, al segundo piso de la cuarta transformación y no lo lograron, no lo consiguieron, se les metió dinero hasta por la bativa y no lograron descarrilar al proyecto de la transformación. Durante más de cinco años, prácticamente durante todo el sexenio que duró todos los días, Latinus, con su equipo, ahora sabemos que mal pagado, bombardeando cada una de las, pues de las, de los logros de la cuarta transformación, lanzando calabaza por todos lados, en contra del presidente López Obrador, en contra de sus hijos, en contra de su familia, en contra de su hijo menor de edad, no lograron pero ni una mácula en el gobierno de la transformación, entonces ahora que están, no tienen dinero, no tienen credibilidad, no tienen ocupación, acuérdese usted que Latinus prácticamente ha dejado de transmitir esas cosas horripilantes que que hacía, entonces ¿qué es lo que van a hacer? Tratar de aferrarse a esos lugarcitos donde todavía desafortunadamente les dan chayote, ¿dónde son esos lugares? En el gobierno, por ejemplo, de María Eugenia Campos, que también trascendió, que estaba dándole lana a las raquis, un tema interesante, ahí en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, es decir, en el Poder Judicial de la Federación, se van a aferrar ahí con colmillos y con garras a esos bastiones porque es ahí donde les están dando lana y no la van a querer perder. Lo que sí ya perdieron y desde hace mucho tiempo, Toño, es la dignidad. Y, pero claramente, querido Ricardo, clara, claramente, yo quiero enseñarte estas imágenes y le pido al equipo que nos grave, esto que vas a ver a continuación es verdaderamente infame, es una Penilei Ramírez quien, junto a Juan Pardinas, sale de un evento privado que tuvo Xochitl Galvez durante su campaña, pero acá en Estados Unidos, en Nueva York, y es cuestionada por la gente. Había otro video que no hemos podido encontrar todavía, lo seguimos buscando, en el que directamente hablan con Penilei Ramírez, a ver si se lo puede encontrar al público consentidor de sin censura. Pero esto es, esto es lo claro de lo claro, ¿no? ¿Con qué cara tienes tú ahí a una Penilei Ramírez asegurando que pobre latinus, pobre pseudoperiodista Carlos Loret de Mola están siendo perseguidos junto con Broso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y por lo tanto por parte del presidente López Obrador? Sí, la primera que salió a defender esta investigación, entre comillas, esta columna de Penilei Ramírez, y la primera que salió a defender a Carlos Loret de Mola fue Xochitl Galvez. Y vamos, todo este, perdón, no, esto no es teoría de la conspiración, todo está interconectado. Miren nada más. Te digo, Ricardo, más adelante habría otro evento del que directamente platicaron con ella y Penilei y sus amigas sacaron ahí algún tipo de teléfono. Ahí ya no estaba Juan Pardinas, usted seguramente sabe que Juan Pardinas pues fue el director del periódico Reforma, donde escribe Penilei, y pues de pronto se incorporó a la campaña de Xochitl Galvez. ¿Por qué una periodista tendría que haber estado en ese evento privado de Xochitl Galvez? ¿Escribió algo al respecto? ¿Fue invitado especial? ¿Se coló? ¿Fue un cambio de identidad, como hacemos en el periodismo? Hay muchas interrogantes, querido Ricardo. Y son hasta tontos, mi querido Toño, son muy tontos, porque fíjate nada más, si hay una honda diferencia entre estos políticos y los políticos del pasado. El Partido Revolucionario Institucional tiene una cola de dinosaurio horripilante, es una cola antediluviana. Sin embargo, esos políticos de antaño se habían llevado a cabo todas estas reuniones subrepticias que tenían, no se exhibían. Si nosotros nos enterábamos que tenían derecho de picaporte, que se reunían allá en la Colina del Perro con José López Portillo, que se reunían ahí en la calle de Francisco Sosa, en la residencia de Luis Echeverría, pues nos enterábamos por los periodistas, por Miguel Ángel Granados Chapa, que hacía una crónica puntual, nos enterábamos por Julio Scherer García, el fundador de Proceso, antes director de Excelsior, amigo de los grandes periodistas periodistas y maestro, de un puñado de buenos periodistas y de otros que se descompusieron, que se echaron a perder, que se desbalagaron, en fin. Nos enterábamos a través de los libros del presidente, de Julio Scherer o de los gobernadores. Ahí era cuando nos enterábamos, mi querido Toño, que se reunían, pero se reunían en la casa, en la residencia. No andaban en estos lugares, en los restaurantes. Estos personajes son hasta burdos para eso. Sale ahí, como está usted viendo en su pantalla, Juan Pardinas. Acuérdese usted que Juan Pardinas es amigo y palafrenero de Héctor Aguilar Camín. Todos estos son vasos comunicantes, como les llamaría el gran André Bretón. Son vasos comunicantes, todos están plenamente relacionados, pertenecen a una nómina de personalidades que han estado vinculados a la derecha y que han heredado esas conexiones. Acuérdese usted de Jesús Reyes Heroles, de Jesús Silva Gerso y de sus descendientes. Esos descendientes heredaron esas conexiones y las hicieron valer para mal, para mal. Ahora, estos personajes que se están mostrando ahí van a dar asesorías, pero van a dar asesorías y las venden, las venden muy caro. Juan Pardinas no solamente está vinculado a Héctor Aguilar Camín y evidentemente a la revista Nexos, sino a todo ese grupito que conforman Leo Zuckerman, el güero Castañeda, los hermanos Tello Díaz. Toda esta gente son los mismos. Si nosotros hiciéramos una nómina de estos personajes, no llegarían. Yo creo que ni a 200 personas, Toño. Sé que han salido de pronto listados, firmando, en contra del presidente López Obrador, llamándole dictador, etcétera, y que han reunido 400 personas. Pero es la mitad de eso. Acuérdese usted que incluso ha habido propios artistas, propios intelectuales que han dicho, no, a mí bórrenme de esa lista porque no participé. Me pusieron ahí por sus bragas, por sus caprichos. En fin, estos personajes, Toño, no tienen ningún tipo de credibilidad. Están ahí vinculados completamente con la derecha, reciben chayote, les pagan muy bien por sus asesorías y desafortunadamente esas asesorías siempre tienen el mismo objetivo, desbarrancar, descarrilar a los opositores de sus jefes en turno. Llegan ellos a lo que les llaman periodísticamente en el mundillo graciento del periodismo, los acuerdos. Oye, es que ya no le pegues a fulano de tal. ¿Por qué ya no le voy a pegar? Si está siendo corrupto. Es que ya llegamos a un acuerdo y esos acuerdos son económicos. Hay que decirle, Toño, a la gente lo que está sucediendo en las mazmorras del periodismo corporativo. Por encimita, usted ve ahí en Avenida Universidad las instalaciones olímpicas del periódico Reforma que tienen aspectos griegos, pero en realidad estos personajes en las mazmorras están cocinando el torpedeo en contra de los gobiernos que no los favorecen económicamente con acuerdos millonarios. Desafortunadamente, estos personajes todavía van lanzando cebos en los incautos que los van comiendo y dicen es que sí son periodistas objetivos, es que sí son periodistas que se apegan a la realidad. No es así. Nosotros les hemos mostrado este tipo de revelaciones. Por cierto, que nosotros dimos a conocer justamente que la renuncia de Juan Párdinas a la dirección editorial del Pasquín Reforma se debía justamente a que ya lo había captado Xochitl Galvez, específicamente Claudio X. González, que era el que hacía ese tipo de labores, y le dijo a Juan Párdinas, vente para acá, acuérdese que Juan Párdinas trabajaba también para mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y Claudio X. González lo saca del periódico Reforma y se lo lleva a brindarle asesorías a huevo a Xochitl Galvez porque no da una. Perdónenme ustedes por el exabrupto, pero es que tan temprano me hacen enojar, Toño. Yo hace rato estaba así, fíjate que yo, Ricardo, así de enojado, igual exhibiendo y cuestionando lo muy, pues, lo muy... No encuentro adjetivo para lo que hace Pendiler Ramírez, pero digo, conmigo viene desde... Haberla escuchado en la radio pública acá en Estados Unidos un par de veces o haberla visto en la televisión, haciendo una caricatura de sí misma, así, con un acento supermarcado, muy a la Salma Hayek y Penélope Cruz, que no le queda, ¿no? Con... Haciendo planteamientos ahí, ultra hispanos, si tú quieres, ¿no? Y digo, bueno, pues ni hablar, estas son las figuras que supuestamente nos representan acá en Estados Unidos, claro, volteando la mirada, ¿no? Y después, viendo que tienen un poder mediático fantástico, que, vamos, siguen siendo las grandes plumas de los medios de comunicación corporativos, quién sabe cómo llegaron ahí, yo te digo cómo llegaron ahí, se cumple una vez más con estos dos, la teoría, el concepto del mediocre privilegiado, privilegiado, o sea, tenemos a un Carlos Loret de Mola, que es un junior, hijo de un junior, hace rato una señora me regañaba, me imagino que nunca ha visto Sin Censura hasta ahora, pero dice, es que tú como periodista deberías saber que Loret ni periodista es que es economista, señora, pues llevo años, yo exhibiendo eso aquí en Sin Censura, efectivamente, Carlos Loret de Mola estudió economía en el ITAM, al graduarse empezó a trabajar en una empresa del gran periodista Ricardo Rocha, que en paz descanse, y de ahí lo movieron directamente a Televisa, donde de verdad, sin ningún tipo de experiencia, lo hicieron corresponsal de guerra, ahí señora, bueno, pues nuestro compañero con el que estamos platicando en cuestión de minutos, Jaime Hernández, y un verdadero corresponsal de guerra, nos platica que cometió su primer montaje, el haberle pagado a un tanque que tenían ahí en Afganistán de la era soviética para que pudiera hacer su stand, ya sabe usted, sus planteamientos ante una cámara, pero pues fue todo un montaje, no, no, sabemos que efectivamente son estos mediocres privilegiados que terminan no solamente pues afectando de alguna u otra forma el trabajo periodístico de los demás, sino mintiendo, creando este tipo de historias, Ricardo, haciendo este tipo de montajes, pero yo insisto, aquí, todo lo contrario a lo que ellos están intentando decir, pobres de nosotros, somos unos perseguidos, y que la gente de alguna u otra forma se solidarice con ellos, tenga algún tipo de empatía con ellos, todo lo contrario, la mayoría de la gente, como lo mencionó el presidente López Obrador, no hay necesidad de que él los mande a investigar, la mayoría de la gente sabe quiénes son, o sea, acá en Estados Unidos la gente sabe, el pueblo, querido Ricardo, querido público consentidor, es el que cuestiona a Penile Ramírez, o sea, yo dudo mucho que lleguen con Penile a pedirle un autógrafo, fue ese pueblo que le fue a decirle, oye, ¿qué haces allá adentro, Penile? Te estamos viendo, Penile Ramírez, ¿tú crees que Carlos Loret de Mola va a poder ir a cualquier restaurante en la Ciudad de México y que no sea increpado por la gente, querido Ricardo? ¿Tú crees que verdaderamente ellos, alguien se va a solidarizar en lo general? Claro, tendrá a sus fanaticadas, ¿no? A su fanaticada por ahí, pero ¿tú crees que el común denominador del mexicano o la mexicana se va a solidarizar con este cuate? Claro que no, mi querido Toño, nadie va a querer solidarizarse con este soquete y es un soquete por decir lo mínimo, porque tú apuntabas al inicio de tu intervención que este sujeto ha puesto en riesgo, ha puesto en riesgo la vida y la libertad de las personas, porque no son solamente estos montajes, porque los montajes son muy buenos, pero cuando se trata de la cinematografía, pero este sujeto no se dedica al cine, no se dedica a esa parte creativa, este personaje es un sujeto abyecto completamente porque ha logrado con su influencia perniciosa criminalizar a ciertos personajes inocentes, ha logrado que gente esté purgando condenas sin deberla ni temerla gracias a sus montajes, mencionabas a Israel Vallarta, por supuesto, pero también a la familia de Israel Vallarta, porque varios de la familia de Israel Vallarta tuvieron que padecer también cárcel, han tenido que padecer de todo, justamente por los montajes de este imbécil que dijo, después de una manera sonriente, que era muy joven, que no se había dado cuenta, pero se sentía arrepentido, eso lo dijo de dientes para afuera, no se ha sentido arrepentido para nada y no ha sido capaz de darle la cara a la familia de Israel Vallarta, es un personaje completamente abyecto, no tendría que hacer absolutamente nada desde hace tiempo en el periodismo mexicano, tendría que haberse retirado y por supuesto que cuando la gente se lo encuentre por ahí, pues le va a decir algunas cosas y no porque nosotros los estemos alentando, porque es otra de las grandes estupideces que han dicho ahora el señor Ledesma, este señor en la mañana estaba ahí, es un personaje protagónico, este señor decía que se ponía en riesgo a cierta organización que ya la verdad no quiero ni hablar sobre ese tema, pero decía este señor que el presidente López Obrador los ponía en riesgo, ponía en riesgo su vida, pero no es así, la gente está sacando sus propias conclusiones, la gente se está informando, hoy si yo vengo aquí con una mentira del tamaño de un estadio, la gente va a decir a ver Sevilla, relájate porque aquí están los datos duros, tú nos enseñaste y junto contigo otros personajes a que nos teníamos que informar y aquí están los datos duros y lo que tú estás diciendo es la bilis, es el capricho, te sale de las entrañas, aquí la gente ya no nos deja que nos desbalaguemos porque si nos desbalaguemos ahí está rápidamente lo que nosotros hemos sembrado y vamos a cosechar, qué bueno que pasó con Gibran Ramírez, la gente puso esperanzas en la supuesta inteligencia que tenía este joven que ya no lo es tanto y pronto pronto subió ahí estuvo un rato media hora tuvo su fama y de pronto la gente se dio cuenta de que se trataba de un impostor pues así desde el inicio de su nacimiento periodístico Carlos Loret de Mola ha sido y continuará siendo hasta el fin de sus días un impostor y no porque lo digamos nosotros sino toda la gente que ha padecido las malas informaciones de este sujeto que ha padecido las mentiras de este señor ahora porque no estaremos investigándolo si tiene departamentos si tiene posesiones en el periodismo mexicano cualquier periodista de los que nos hemos dedicado durante décadas a este oficio sabemos que no es un oficio donde tú te puedas volver rico y si te vuelves rico es porque estás recibiendo chayote se puede pagar en muy pocos medios de comunicación un salario digno y decoroso porque eso también hay que decirlo se paga muy poco en este oficio y cuando se paga millones es precisamente porque hay chanchullo porque tiene tres pies el gato y eso es lo que está sucediendo con Carlos Loret de Mola y todos estos personajes transas mentirosos y sin ningún tipo de dignidad lo que hoy está haciendo Carlos Loret de Mola es aprovechar esa ola agarrar una tablita y montarse a esa ola tratando de surfear para que vaya un poquito de audiencia para que vaya un poquito de gente a ver lo que está haciendo este mentiroso sus días dentro del periodismo están contados Toño no es que nunca estuvo en el periodismo en mi opinión nunca nunca de verdad más bien yo creo que sus días sin algún tipo de problemática penal están contados ahí sí para que veas o sea insisto tenido tanto dinero con tanto que le pagan podría haber algún tipo de cuestionamiento en cuanto a Hacienda en México y acá en Estados Unidos también Ricardo se supone que constituyeron la empresa acá en Estados Unidos en Delaware que es como una especie de paraíso fiscal de Norteamérica y aquí el IRS no se anda con tonterías yo creo que también van a andar revisando los departamentos que tiene que han sido documentados tiene ahí en Miami que efectivamente son eran muy cercanos a los de Genaro García Luna vamos era como su su vecino así que yo creo que más que tenga el día en el periodismo contado los días en el periodismo contado tiene los días en cuanto a no enfrentar algún tipo de acusación gruesa contado eso sí me queda muy muy claro pero bueno ¿qué te parece si para cerrar como siempre como esclavos del tiempo o sea nos fue la hora así así como agua ¿qué te parece si le pido al equipo que nos grabe ¿qué te parece si para cerrar hablamos de este tema tan bonito que nos propones poesía revolución y periodismo las mañaneras provienen de la tradición de los Flores Magón esa no me la sabía que interesante efectivamente bueno al conocer la obra de los Flores Magón efectivamente podemos hablar de mucho de este tipo de circunstancias querido Ricardo así es mi querido Toño las letras el periodismo la poesía siempre han estado íntimamente ligados ayer en una entrevista transmitida a través de diferentes medios de comunicación pero que hacen tres personajes emblemáticos dedicados al cartón a la ilustración a la caricatura política entrevistan al presidente López Obrador uno de ellos nuestro amigo nuestro colega Rafael Barajas el fisgón le pregunta sin ambajes al presidente López Obrador que si él no creía que personajes como los hermanos Flores Magón fueran los antecedentes de la mañanera y el presidente responde que sí que sí que sí los Flores Magón y el periodismo militante que ellos ejercían es la simiente de la conferencia presidencial mañanera dices muy bien conociendo la obra de Ricardo de Jesús de Enrique Flores Magón sabemos de qué lado está el periodismo en este país desde hace muchísimo tiempo fueron personajes que fundaron regeneración allá a inicios del siglo pasado el cual se convirtió en un medio de denuncia contra el régimen dictatorial ese sí de Porfirio Díaz un personaje que por cierto ama ama locamente Enrique Clause y a través de este medio de comunicación regeneración los hermanos Flores Magón expusieron los abusos los excesos del gobierno porfirista así como la falta de derechos básicos del pueblo de México era un periodismo militante un periodismo ejercido por personas por personas personalidades que tenían una íntima comunicación con las letras el presidente López Obrador habla de Rubén Darío y nos dice algo que solamente pues algunos recordarán Rubén Darío también se dedicaba al periodismo pero con Rubén Darío también Pablo Neruda el premio Nobel chileno pero también con Pablo Neruda Gabriel García Márquez el premio Nobel colombiano entonces todo toda esta información que presenta el presidente López Obrador está de extrañarse se va a extrañar mucho a mí me gustaría lo digo a título personal que la doctora Claudia Sheinbaum continuara con las conferencias mañaneras pero que además le pusiera este sesgo tan interesante que le imprime el presidente López Obrador hablando sobre la independencia hablando sobre la revolución hablando sobre las culturas precolombinas la gran Mesoamérica que existía para decirlo llanamente pero ahí hemos recibido clases sobre Miguel Hidalgo sobre Madero sobre Zapata sobre Villa sobre escritores sobre escritoras sobre música porque es sabido que el presidente López Obrador gusta de la música y coloca de cuando en cuando una canción una canción que va a superar con mucho todo lo que intentaron hacer en materia de empatía los gobernantes anteriores la conferencia presidencial mañanera hay que decirlo tajantemente es un foro periodístico Toño es el paradigma del periodismo en este tiempo porque hoy mismo los medios de comunicación chayoteros no pueden hacer sus conferencias sus sus análisis si no se basan en lo que ha dicho el presidente López Obrador fíjate es nota lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum pero en otro momento lo que dijera por ejemplo Enrique Peña Nieto ya no era noticia o lo que dijera en todo caso su vocero sino lo que iba a decir en este mismo en esta misma fecha López Obrador cuando iba a recibir ya la estafeta presidencial así funcionan las cosas pero el presidente López Obrador prácticamente está despidiéndose ya la presidenta virtual electa es Claudia Sheinbaum pero todavía la batuta de las conferencias y de la comunicación gubernamental del gobierno federal la está dando el presidente López Obrador y eso es fruto de la amplísima formación intelectual que tiene yo leí hace mucho tiempo ese ese número infortunado de la triste y ramplona revista de letras libres que decía López Obrador historiador pues sí es un historiador pero yo creo que nadie le ha llamado con justicia el periodista el presidente intelectual López Obrador es el presidente más intelectual que nosotros hayamos tenido en la historia moderna de este país ya por ahí anduvo circulando en determinado momento un listado de referencias literarias que hizo el presidente y son exquisitas y al mismo tiempo apabullantes si tú comparas por ejemplo el listado que aparece en ese video que estuvo difundiéndose de las referencias que tiene el presidente López Obrador y lo comparas con las estupideces del borracho Felipe Calderón que no había leído un cuerno si lo comparas con el estúpido de Vicente Fox ese personaje que le entra a la marihuana y que ya pierde el rumbo pues este señor no sabía no le llamaba José Luis Borges al escritor argentino Jorge Luis Borges no sabía que Ravindrana Tagore era un un hombre un escritor y él pensaba que era un escritor en fin un imbécil así Peña Nieto que había leído algunas partes de la Biblia pero que no se acordaba bien que le adjudicaba un libelo a Carlos Fuentes cuando ese libelo era de Enrique Crosti en fin Toño se va a sentir la enorme la enorme diferencia de todo todo lo que ha dicho en estos más de cinco años el presidente López Obrador va a sentirse por ahí una gran gran nostalgia ojalá este gobierno venidero nos acostumbre también a dar esas clases porque son muy importantes y muy informativas sobre todo para la juventud y ahí en la juventud está la esperanza de la transformación sí será un ejercicio irrepetible pero pues se puede buscar llegar a algo en definitiva en el siguiente sexenio así que vamos a ver vamos a ver en qué termina todo esto Ricardo yo también imagínate llevo seis años documentando con este hermoso público con el buen con esta buena gente el buen público consentidor de sin censura todas estas mañaneras por supuesto que extrañaremos ahí con mucha fuerza y bueno pues tendremos mucho de qué platicar de todos modos querido Ricardo yo te quiero agradecer por este intenso análisis que tenemos hoy aquí en sin censura y te pido también que por favor nos compartas tus redes sociales claro que sí mi querido Toño público memorioso el placer ha sido como siempre mío y por favor sígueme en mis redes sociales en x arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla sin nada más sígueme por favor en paralelo veinticuatro punto mx este portal de noticias que hacemos con muchísimo esfuerzo síguenos por supuesto en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí aquí en la familia sin censura donde estamos participando y formamos parte de su familia con muchísimo gusto te mando un fuerte abrazo querido Toño en público memorioso y estamos pendientes a la información un abrazo querido Ricardo aquí siempre pendientes de la información ahí tiene usted al queridísimo Ricardo Sevilla aquí en sin censura escritor periodista pues es uno de los pilares de este programa de este esfuerzo de periodismo libre e independiente como pilares